Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Míralos ahora, esta es la canción que Gusilao le compuso a Ángel Aguilar. La hija de Pepe Aguilar y el compositor Gusilao han comenzado a posesionarse como la pareja del momento, pues tras la filtración de su relación sentimental y pese al silencio sobre el tema de la hija de Pepe Aguilar, son muchos los admiradores de la cantante que le han expresado su apoyo. Quien pasó de contar con una discreta y privada pero importante carrera en el género regional mexicano ha sido René Humberto Lau Ibarra, nombre real del compositor, pues tras difundirse las imágenes donde aparece muy de cerca y cariñoso con la hija de Pepe Aguilar, el joven de 33 años ha sido tema de conversación y polémica. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y ha generado comentarios encontrados es la gran diferencia de edad entre Ángela y el compositor, pues el músico y también cantante es mayor que ella por 15 años, por lo cual algunos fans de Ángela lo ven con malos ojos. Ahora que saltó del casi anonimato para ser objeto de críticas, en las notas de espectáculos se ha difundido que el compositor Gusilao posee una gran carrera como compositor de distintas e importantes agrupaciones del regional mexicano. De hecho, el nacido en Mocorito, Sinaloa, ha colaborado con su talento para artistas como Grupo Firme, el cantante y exprometido de Belinda, Cristian Nodal, Los de la Noria, Julián Álvarez, Pepe Aguilar y hasta con la propia Ángela, con quien trabajó en el tema Ahí donde me ven. Sobre la trayectoria del hombre, el hijo de madre mexicana y padre coreano, recientemente José Manuel Figueroa se deshizo en halagos y compartió que admira mucho su trabajo, por encima de otros músicos que también se dedican a la producción de temas musicales enfocados al regional mexicano. Y es que el hijo del cantante y compositor Joan Sebastián, para el programa Despierta América comentó lo siguiente, de esta relación donde dio a entender que ya terminaron. Según para el programa, José Manuel reveló que el novio de Ángel Aguilar le compuso con dedicatoria especial el tema Míralos Ahora, que es interpretado por la banda Calibre 50 y fue lanzado el pasado 10 de marzo del 2022. Y es que dicho tema habla de un noviazgo del cual la gente no pronosticaba una relación duradera y actualmente su video musical compartido en YouTube acumula más de 5 millones de reproducciones. Sin embargo, al analizar la canción podría indicar que la pareja lleva varios meses o incluso más tiempo sosteniendo su relación. Esta suposición sería contraria a la declaración que hizo el compositor al confirmar su romance con Ángela, pues aseguró que apenas hace dos semanas comenzó dicho noviazgo. Respecto a la notable diferencia de edades, Gusilao también dijo en su transmisión en vivo, a los que les moleste mi edad, perdónenme la vida, qué delito, pero si a mi pareja no le molesta, ¿qué tengo que preocuparme por lo que un tercero piense? comentó el compositor. ¿Y tú qué opinas de este tema? ¿Sabías que era dedicado a Ángel Aguilar? déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.